La gente en la disco de cola, si no le guardo la cola, aquí no sale. Somos un chorro de anormales, inmortales. Somos los fulano y tales, como chamo de los esteles. Como pa' los tiempos el lele, bote el dele, yo modale. Party de esos descomunales, con normas, petos y modales. Decirme si usted ve, va, dele. Deja que sobra lo metale, dale. Yo me hice adicto al dolor, yo eché a perder mi valor. Desde el día que tu amor, me opaco a mi el corazón.